Bienvenidos a Story Mode, el segmento en que se supone hablemos de videojuegos desde una perspectiva cinematográfica, pero les toca chuparse varios episodios más de listas porque me obsesioné con la época dorada e historia de estos. El Arcade Killer Shark de 1972 salió en un clásico de Steven Spielberg, Just Out Loud. Si bien Gunfight es el debut de Bad and the Ugly de los videojuegos western, podemos considerar a Out Loud el Magnificent Seven. The Amazing Maze Game. Tu objetivo es sencillo, salir del laberinto antes que tu oponente. ¿Por qué lo menciono? Desde pequeño siempre he tenido una fascinación por los laberintos, ya sea con el de Creta, el del jardín del Overlook Hotel, hecho en Hot Wars para el torneo de los tres magos. Death Race. Fuentes han dicho que el juego fue una adaptación del filme de 1975, Death Race 2000, pero sus creadores siempre lo han negado. En este juego te encuentras en un cementerio y tu objetivo es atropellar la mayor cantidad posible de zombies, slash gremlins, antes que se acabe el tiempo. Death Rising y el juego cancelado en el 2004, Death Rush, vienen a la mente. Blocked. Es el primer Snake Game. No, ese no. Y ciertamente uno que influenció el filme de 1982, Tron. En octubre debutó el juego Heavyweight Sham, mismo que se encuentra perdido, así que no hay mucho que decir y muy poco que mostrar, pero ya que un mes después, en noviembre 21, estrenó Rocky, tenía que mencionarlo. 1977 Empire. Es un juego de guerra por turno, basado en varias películas de guerra y juegos de mesa como Battle of Britain y Risk. Este juego inspiró parcialmente a Civilization 1991. En mayo de 1977 saldría una peliculita llamada Star Wars y esto influenciaría de manera directa la industria de los videojuegos, pero antes de que las compañías pudieran empezar a crear videojuegos para aprovecharse del éxito de Star Wars, tenemos juegos como Starship One. Esto es un first person shooter inspirado en Star Trek y tu objetivo es salvar la federación. Para hacerlo, tienes que destruir las naves alienígenas mientras navegas por un mar de asteroides. Sin embargo, lo que hace Starship One, merecedor de ser mencionado en esta lista, es que tiene el primer easter egg conocido en un arcade. 1978. No suelo mencionar juegos de texto como Sword, pero cabe destacar que Adventureland, además de tener el título de una película, es el primer juego de texto de aventura para una microcomputadora. En 3D Docking Mission, tu objetivo es llegar a la nave madre pasando por un campo de asteroides. básquetbol de Atari sale en Airplane. Nightmare 6 es el primer troll game. Este juego incluido en las computadoras Apple tiene como único objetivo que el jugador pierda. A Skydiver solo lo menciono por Point Break y Misión Imposible Fallout. Slot Racer es el predecesor de Mario Kart y Twisted Metal. Space War, como discutimos en el episodio 2, es un port del juego de 1962, Space War. Por cierto, si no has visto nuestros pasados episodios, te recomiendo que lo hagas. El juego más importante de 1978 tiene nombre y apellido. Space Invaders. Pero ese será el tema para el próximo episodio de History Mode.